Hola, buenos días. Soy Nancy Valdez-Gainer. Yo soy maestra. Fui maestra de primaria por 17 años y hoy soy profesora en Texas State University en San Marcos, Texas. Estoy aquí para explicarles una estrategia que pueden utilizar cuando quieren escribir. ¿Saben que todos los escritores utilizan memorias cuando quieren escribir? Todos tenemos memorias. Algunas son alegres, tristes o chistosas. Les voy a contar una memoria de mis niñas. Un verano muy caluroso, mi familia fue a la playa. La primera cosa que hicimos cuando llegamos era salpicar en las olas. Y después de un tiempo, empezamos a construir un castillo de arena. Y nos dio mucho hambre. Mi mamá hizo unas tortas deliciosas. Y justo cuando sentamos a comer, una gaviota me llevó mi torta. Mi hermanita tenía un ataque de risa. Yo quedé con mi boca abierta. Y aprendí que siempre tienes que vigilar tu comida cuando hay gaviotas presente. Tú también puedes contar una memoria en voz alta a alguien en tu casa. Después puedes escribirlo. ¿Por qué no tratas de contar un cuento hoy? Hasta luego.